Ocho de la mañana con diecinueve minutos y ya tenemos en cabina de Universitaria Radio a Sandra Araujo Urrunaga, ella es coordinadora nacional del concurso para quitarse el sombrero, ella nos va a dar una buena noticia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ericka, muchas gracias por la invitación. Bueno, como como comentas, yo vengo desde la Fundación Romero, del programa para quitarse el sombrero, para hacer la convocatoria, ¿No? La invitación a todos los jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años que se encuentran estudiando en un instituto o una universidad para participar de todo lo que es para quitarse el sombrero, que es una convocatoria a nivel nacional. Esta convocatoria nacional, ¿Cuántos años ya viene desarrollándose? Esta es la tercera edición de para quitarse el sombrero, hemos tenido gran cantidad de participantes en las ediciones anteriores, y bueno, obviamente desde el año pasado también tenemos participantes de Junín, la participación ha sido bastante interesante, hemos tenido como ciento ochenta planes de negocio en la que es la primera etapa, y ya en la etapa final llegaron quince finalistas de la región, uno de ellos llegó a obtener una 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 categoría, ganadora en categoría, un plan de negocio que se llama Arte Alfaro Núñez, del Instituto Continental, y bueno, también hemos tenido grandes este planes de negocio, ¿No? Un equipo de alas peruanas de la universidad con un tema de lámparas de sal llamado Lurawi, y así también hemos tenido participantes de la Universidad Nacional del Centro, ¿No? Hemos tenido bastante participación de la región en realidad. A comparación del año pasado, que me imagino que ha habido una gran cantidad o una cantidad significativa de participantes, quisiera saber y recalcar, ¿No? Solamente pueden participar aquellos jóvenes que están estudiando en educación superior y que pueden ser inscritos a través de su institución, o puede hacerlo de manera individual. No, miren, en realidad este los jóvenes entre dieciocho y treinta y cinco años, como bien dijiste, que se encuentran estudiando en ciclo regular en un instituto de educación superior o una universidad, pueden participar agrupándose, los equipos deben ser conformados mínimo por dos, máximo por cinco integrantes, de la misma institución educativa, pueden ser de diferentes carreras o ciclos, pero siempre de la misma institución, ¿No? Y pueden inscribirse ellos por su cuenta, ¿No? Pero también necesitamos que la institución se inscriba previamente, ¿No? Todas las actividades para quitarse el sombrero son a través de la página web, la página es tres B dobles PQS punto P E, ¿No? Esta es la página oficial, ahí tenemos toda la inscripción de los participantes, luego van a desarrollar en una ficha todo lo que es el plan de negocio, y a través de esta misma plataforma es que se van a evaluar luego los planes por la institución. Es decir, que toda la inscripción es de manera virtual. Si tuvieran alguna de repente duda, ¿A dónde podrían acudir? Tenemos un correo electrónico donde tratamos de atender las consultas lo más rápido posible, que es PQS arroba geromero punto com punto P. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuánta es la cantidad de de estudiantes que participaron a nivel nacional y a nivel regional aquí en Junín? ¿Y cuántos ustedes aspiran? ¿Cuáles son sus metas? Bueno, el año pasado hemos tenido alrededor de doce mil jóvenes participando. A nivel nacional. A nivel nacional que representaban algo de cuatro mil ideas de negocio, ¿No? En la región tuvimos ciento ochenta planes de negocio y este año nuestras expectativas son mucho mayores, esperamos incluso duplicar la cantidad de planes. Acá en Junín hay una población estudiantil muy fuerte, muy interesante, que este valdría la pena que que comiencen a presentar sus planes de negocio, me imagino que tienen ideas extraordinarias que pueden presentar, ideas que pueden ser desde servicios, desde temas de logística, o incluso este algo que tenga que ver con un producto regional, ¿No? Que se puede aprovechar, ¿No? Hay muchas ideas que se pueden sacar. Mencionaste la cantidad mínima, que eran dos, pero hay un número máximo. Máximo cinco participantes. Son mínimo cinco, mínimo dos, perdón, y máximo cinco personas. A veces las personas estamos dedicadas a buscar algo, pero buscando un aliciente, un premio, o una recompensa por algo. En este caso, ¿Cuáles serían los beneficios de aquellas personas que puedan ganar este concurso? Mira, todo lo que es para quitarse el sombrero tiene un aporte en capital semilla a los planes que resulten ganadores, ¿No? Luego de pasar todo un proceso que tiene tres etapas, ¿No? La primera etapa va hasta el once de julio para inscribir los planes de negocio, y luego para mediados de octubre ya tenemos la ceremonia final donde hay ganadores. Los ganadores reciben aportes en capital semilla para que saquen adelante el plan de negocio con el que postulan. Todos son planes de negocio. Son planes de negocio. Ya. Mencióname, los, de repente, los ganadores van a llevar algún tipo de, de, de premio pecuniario, económico. Claro, claro, les damos aporta en capital semilla, ¿No? Es normalmente ellos desarrollan dentro del plan de negocio todo lo que es la estructura de financiamiento dentro de los cuales tienen obviamente un aporte en capital propio, un aporte de terceros y una parte del premio. Es ahí donde se saca lo que va a ser representar el capital semilla que posiblemente gane el que los que lleguen a la final, ¿No? Programa para quitarse el sombrero. Exacto. Muchas personas, muchos jóvenes quisieran participar, pero cuando ya a veces un poco nacional diría, uy, de repente es un poco complicado, es muy complicado armar todo mi plan. Es sencillo, es difícil, me dan todas las indicaciones en esta página. Sí, la plataforma en realidad ha sido desarrollada pensando en que los jóvenes puedan tener los campos necesarios, les damos también formatos que les sugieren cómo pueden desarrollar la parte de costos, por ejemplo, la demanda, ¿No? Les ponemos formatos, además también tenemos desarrollados un aula virtual. Para asesoramiento. Exacto, donde desarrollan todos los temas del plan de negocio, desde nivel básico, intermedio, y avanzado. Este portal que también tenemos linkeado a lo que es pqs.p es aula.mas.pe, ¿No? Es un portal, digamos que académico, porque les enseña a los muchachos a desarrollar el plan de negocio, la parte de marketing, costos, finanzas, ¿No? Es un apoyo para que puedan desarrollar su plan de negocio, no es difícil, y dentro de todo este seguimiento que le damos se va ayudando a los chicos que tuvieran alguna duda, algún interrogante también. Ah, eh, hay un cronograma, porque estoy revisando que son por tres etapas. Exacto. Coméntanos un poco. Sí, como te comentaba hace un momento, todas las actividades tienen tres etapas, la primera etapa es una etapa interna a nivel institucional, es decir, aquí los chicos presentan el plan de negocio, tienen hasta el once de julio. Once de julio. Exacto. Desde el uno ya empezó en realidad. Ya empezó el uno, va hasta el once de julio, y después de esto viene la evaluación interna por parte de la institución a la que pertenecen los chicos. Eso es desde el uno de del uno al veintidós de agosto, en la segunda etapa. No, la primera etapa concluye con la evaluación de las instituciones, que es del catorce de julio, el veinticinco de julio, y de ahí viene la publicación de los resultados de los que pasan de la primera a la segunda etapa. Que es el treinta y uno de julio. Exacto, ese día publicamos los resultados todo a través de la página web. Allí termina la primera etapa. La primera etapa. Entonces ahí ya vemos quiénes son los que pasan a segunda etapa, donde van a tener que ampliar un poquito más el plan de negocio, porque en cada etapa se va aumentando el grado de fuerza, no el grado de mejora de los planes de negocio. Entonces les ponemos unas preguntas más para que desarrollen y tienen un plazo del uno al veintidós de agosto, ¿no? Para desarrollar esas preguntas que les vamos a adicionar. ¿Cuántos pasan a la segunda etapa? Eh es indistinto, en realidad todo depende de la evaluación de las instituciones y de acuerdo a eso el volumen continúa, ¿no? Y así van pasando por las etapas, ¿no? Bueno. Hablan, por ejemplo, también de la evaluación del jurado regional. ¿Quiénes están conformando estos jurados? Normalmente en lo que es el jurado regional tenemos a autoridades del gobierno regional, de la municipalidad, de la cámara de comercio, también este normalmente autoridades vinculadas al sector, al ministerio de producción, por ejemplo, también algún representante. En esta segunda etapa que va a durar desde la evaluación del jurado regional que dura desde el veinticinco de agosto hasta el cinco de septiembre, prácticamente ahí culmina el trabajo, digamos, de ustedes porque acá hablamos ya de una votación online. Lo que pasa es que en segunda y en tercera etapa tenemos un componente adicional que es además de la evaluación del jurado, hay un porcentaje de votación adicional, ¿no? El peso del jurado va a ser noventa por ciento y el diez por ciento restante es producto de la votación en línea. ¿Qué queremos lograr con esta votación en línea? Que los chicos socialicen su idea de negocio, vean qué tan, qué tanto impacto va a tener con las personas o sus consumidores potenciales, ¿no? Porque ahí van a tener en la página mismo de para quitarse el sombrero, van a tener un resumen de su plan de negocio y su logo, obviamente, o la imagen que ellos han decidido tener. En esta segunda evaluación donde participe el jurado regional, definitivamente tampoco hay un tope de 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 planes. No. Todos los que puedan tener los puntajes necesarios. Exacto. Los requisitos pasan. Exacto. Hay un una guía que tienen los evaluadores con los puntajes mínimos aprobatorios y en realidad la evaluación después de que se realiza podemos saber quiénes son los que tienen competencia. Ahí si tienen un apoyo, una ayuda, digamos, de a través de las redes sociales para que se pueda incrementar el el puntaje. Exacto. Pueden darse una ayudadita, lo cual no representa que vaya, que tenga mayor votación en línea, los va a ser ganadores. Solo el diez por ciento. Exacto, ¿no? Porque mucho va a depender de qué tan bien esté desarrollado su plan de negocio. Hay una tercera etapa. Exacto. Eh la tercera etapa hablan de la ampliación de los planes de negocio. En cada una de las etapas. Ajá. Presentas, cumple los requisitos, a la segunda se sigue ampliando. En la tercera nuevamente se sigue fortaleciendo el plan. Exacto. Que definitivamente va a ayudar porque puedo haber empezado con un puntaje mínimo, pero con las observaciones levantadas, de repente, mi puntaje se incrementa y puedo ocupar, puedo mejorar mis puntajes. Hay otra evaluación del jurado, que es el veintinueve de septiembre al diez de octubre. Esta evaluación del jurado ya es a nivel nacional. Exacto. Ya el jurado van a ser representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, tenemos también a la Cámara de Lima, y también tenemos algunos este representantes del Mincetur, por ejemplo, ¿no? Vemos más o menos los planes, cómo van orientándose, y de acuerdo a eso también se define el jurado nacional, ¿no? Que ya son representantes, pueden ser viceministros, ¿no? O este representantes de algún viceministro, que normalmente. Bien, interesante, y quiero saber si hay por categorías, el premio es por regiones. No, no, en realidad, nosotros vemos ahí mucho que ver con el puntaje obtenido, ¿no? Porque los chicos, además de tener todas estas evaluaciones, ¿no? De jurado, también tienen una sustentación final, los planes que lleguen a la etapa final tienen una sustentación, donde también pueden demostrar que lo que a veces uno lee en el papel o en la computadora muy frío, al momento que lo presentan, los muchachos pues demuestran que hay muchas cosas que que ver, ¿no? De los planes, entonces, eso también tiene un peso que es más este al final, ¿no? Pero este no hay una cantidad por región, no hay un tema de categorías, hay categorías para seleccionar, los chicos tienen desde servicio, logística, agricultura, ¿no? Pero eso no representa que sean las categorías que van a ganar necesariamente, ¿no? Porque ahí ya entra tallar el tema de la nota, ¿no? La evaluación del jurado, la sustentación de los planes y un poco la votación online que también tiene un diez por ciento. Bueno, ya para finalizar, estos planes tienen que salir desde la idea o pueden haber muchos jóvenes, por lo menos en la región, gente muy emprendedora que quizás de manera empírica ha iniciado algún pequeño negocio y quisiera de repente plasmar todos sus conocimientos de la universidad o el instituto para empezar con este plan y podrían coger como ejemplo algún negocio, alguna empresita que ellos ya tienen. Bueno, en realidad, para quitarse el sombrero no está dirigido a pequeñas empresas, o sea, a MIPES ya constituidas, ¿no? Pero de repente, como tú comentas, es una idea que por ahí ya la están sacando de repente empíricamente, ¿no? Y desean fortalecerla más aún con los conocimientos o incluso son los papás que tienen algo empírico y los hijos que ya están estudiando quieren desarrollarlo mejor, ¿no? Entonces, es ahí que sí, obviamente pueden presentarlo, pueden mejorarlo, ¿no? La idea es que esta herramienta les va a permitir definir un poco los costos, a veces los errores están en el costeo, ¿qué hacen? ¿no? Y van a poder trabajarlo y mejorarlo, ¿no? Porque estas etapas no solamente son para ampliarles las preguntas, sino para que los chicos puedan regresar y modificar y mejorar lo que tengan que mejorar. Muchas gracias, Sandra, por tu participación y también la invitación, estoy segura que muchos jóvenes de la región Junín van a participar con sus planes y nuevamente recordarles en que la dirección electrónica para que ellos puedan tener mayor información y poder inscribirse. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Erika, por la invitación, por el espacio para poder comentarles a los chicos. La página web es tres B dobles PQS punto P E y tenemos un correo de consultas que es PQS arroba gromero punto com punto P.